El tema o base de cualquier verbo se combina con gran número de sufijos flexionales. Los verbos que no cambian su base al flexionar, son verbos regulares. Los verbos que modifican la base cuando se flexionan son los verbos irregulares. En español, los verbos se agrupan en tres clases. Primera conjugación, los ingenitivos terminados en "-ar". Segunda conjugación, los ingenitivos terminados en "-er". Tercera conjugación, los ingenitivos terminados en "-ir". Los ingenitivos nos dan las bases de los verbos. Amar, temer, partir. Amar, que bien. Cuando yo me ponga bueno, también iré a pedirle limosna, no. El viejo. Tú no tendrás que pedírsela, hombre, él te la dará por su gusto. Los verbos en español se flexionan para indicar persona y número de un sujeto. La mayoría de los verbos distinguen, en el singular entre sujetos de primera persona y yo. La flexión para la tercera persona del singular es la misma que para la segunda persona de respeto. Él canta. Usted canta. Mi mayor gloria será, después de mis inútiles glorias, lo cual me regocija de antemano infinitamente más, será, digo, la histórica estupefacción con que veréis, abriendo tamaña boca, mi sepelio atmosférico. Un sepelio atmosférico. Juan Carlos Dávalos. Las personas gramaticales también se manifiestan en plural. La mayoría de los verbos hacen distinción entre la primera y la tercera persona plural, pero prácticamente falta la segunda persona plural, excepto en reducidas áreas de habla hispana. Los tiempos indican distintas localizaciones de un acontecimiento en el tiempo. En español, los verbos se flexionan para dar triple contraste temporal. Pasado. Presente. Futuro. Amo. Amé. Amaré. En español coloquial, el hecho futuro se indica generalmente con la expresión voy a, más el infinitivo. Ejemplo. Voy a cantar. Cuando hablamos expresamos distintas actitudes. El relato de algún hecho de la realidad, un deseo, una posibilidad, un pedido, etc. Todas las expresiones constituyen el modo de los verbos y se dan en las flexiones de los verbos. Los modos en español son tres. Indicativo. Expresa acontecimientos reales posibles. Ejemplo. Me gustan los chocolates. Me comería una torta de chocolate. Subjuntivo. Expresa duda, deseo. Ejemplo. Ojalá venga pronto. Tal vez recuerde lo que pasó. Subjuntivo. 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 Imperativo. Expresa ruego, consejo, orden, mandato. Ejemplo. Déjame salir de aquí. Vuelve temprano. ¡Suscríbete al canal!